¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video En este video me acompaña toda mi familia Aquí nos pueden ver de fondo Y es que vamos a hacer un reto O a probar una comida que Hay muchos videos de hecho sobre eso Que es probando este ramen Que es el más picante del mundo De los más picantes del mundo Yo no me considero alguien que coma mucho picante Ahí mis papás y mis hermanos Mis primos ahorita que les hablen Pues sobre si comen picante o no Pero creo que pocos comen mucho picante Y este ramen de verdad creo que nos va a hacer llorar ¿De qué manera vamos a jugar? Bueno para empezar ya tenemos puesta la cámara Una cámara ahí El drone ya está volando Vamos a sacar varias tomas Y la manera en que vamos a jugar Pues es que vamos a usar este tomatodo Si no lo conoces No sé dónde me estés viendo Pero este lo tienes que girar Y vienen varias opciones Mayormente se juega con monedas de un peso De diez pesos, cinco pesos Entonces todos ponen en el juego Si te sale toma uno Pues tomas una moneda Si te sale toma dos Tomas dos monedas Si te sale pon uno Pones una moneda Si te sale pon dos Pones dos monedas Si te sale toma todo Tomas todo lo que hay dentro Si te sale todos ponen Todos vuelven a poner una moneda La manera en que vamos a jugar Es que si te sale toma uno Hay que dar una mordida Si te sale toma dos Hay que dar dos mordidas Si te sale pon uno Pones a alguien de tus compañeros A dar una mordida Si te sale pon dos Pones a dos compañeros a dar dos mordidas O a un compañero a dar dos mordidas Si te sale toma todo Te salvaste Todos se salvan Si te sale todos ponen Todos van a comer Así que esas son las reglas Con las que vamos a jugar ¿Cómo se sienten? ¿Ya listos para lo picante? Muy bien ¿Qué? ¿Sí? Este es el sobrecito Vean Del ramen Aquí ya está listo Así que Vamos a comenzar con el video Piedra, papero, tijera Piedra, papero, tijera Y arrancamos nosotros Así que vamos a arrancar Desde este lado Con mi papá Con mi mamá Y vamos a ver que sale Si te tomas todo Te acabas toda la sopa ¿Y no trajimos suficiente agua Para todos? Todos Todos comemos de uno Hay que comer poquito Todos ponen Todos ponen Entonces todos vamos a probar Muy poquito Para ir empezando Mínimo Yo realmente no ¿No vas a jugar? ¿Por qué no? Y realia está enferma Ahí vayan agarrando Ahí está el ramen Picocito Amar Se lo huele Si está bien Huele como Como que salsa Podría comparar Si el resto Ok A ver Trégame la bandera Yo creo que perdi Al mismo tiempo Todo Ay mi mamá Mi mamá Mi mamá Ya vean lo que se sirvió Mi mamá Eso es trampa No había así nada ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Eso era miedo Vamos a ver Yo voy a dar un vaso a probar Si termino de morirme Esta noche No pasa nada Es que Israel se enfermo De el estómago ¿Cómo? ¿Se enfermo del estómago? Ok Vamos a comer A la una Dos A las tres No pinta Ya aquí el protagonista Se nos queda Hombre Isaías Yo salía a todos Tenemos aquí al protagonista De animales fantásticos Olvidamos de decirlo ¿Qué les pareció? Yo lo aguante Yo no juego picante Pero lo aguante Estamos empezando Aguantos Aguantos Estamos empezando Ahí se lo vamos Obviamente al final Quien se quiere saliendo Se va retirando Y vamos a ver Quien es el que más aguantó En este concurso ¿Otra vez? Todos ponen Ay no De una De una De una De una No agarren mucho No agarren mucho Agarren poquito Para jugar mucho Mira así de poquito Así el besón A mi si le gustó O sea no vas a echarle poquito Una Una Dos Tire Vámonos Agarren mucho Bien tramposo Hermano Agarren mucho Sigue mi mamá Ahí va mi mamá A ver que sale Ahí se viene el chile Todos ponen Ey todos ponen Está cargado Está cargado Pásamelo 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 Cuenta mucho Cuenta mucho También la superficie Todos ponen Pues a comer otra vez Todos Todos ponen Está saliendo nada más Ahí se ya Tiene muchas ganas De esa Enseñen su tenedor Que agarran pues Por favor Mira papá Ni es competitivo No quiero acabar Mi papá Ni es competitivo No es que mi papá Le hice un montón Mire Yo no así le besaban Porque no lo aguantaron No voy a matar nada Mire Me voy a comprar un ventilador Te voy a ir al baño Muy rico Suena muy rico La raja Yo vi Ella me está cheirando un ojo Pon dos Ok Él salió pon dos Tiene chance De elegir a uno A dos O a uno que coma dos No a dos No a dos que coman Uno que coma dos A lo mejor dos personas Dos personas Vas Cali ¿Y el otro? ¿Y el otro? El protagonista del tío Como se ve que lo quiere Esto se llama sin Yolanda Me va Sí, que le quería llorar Cali, si tú comes mucho picante Ya, tiene que comer Ya, tiene que comer Ya, tiene que comer No, 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 no Pon uno El protagonista No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no Ay, por qué Es injusto que hagan eso Ay, no Es que le está bien salado Ya no quieres, Cali, retírate pero de la casa Mi papá, mi papá Deja de limpiarme un poquito Miren, como ustedes ven Más quiero que agarra una cosa Nadie me está agarrando como estoy agarrando yo, eh Para que sepan eso Se viene enchilada Con dos Con dos Eh, aguanten Yo lo mando ¿Songo? Yo ya estoy comiendo yo ¿De qué tiendes? ¿Cómo saben que voy contra este? Por el lento Esto se llama velocidad A ver un poquito Ay, suscríbanse al canal Que hay mucha gente que no se ha suscrito Así que Suscríbanse para más contenido como este Pongo al Joel y al Isaías Ándale Yo quiero que le hagan un bocado de sus comisiones Ya no va a venir ¿Qué salió ahí? Pues si le hagan un bocado de sus comisiones Oye, agarra un poquito Eh, pues eso ¿Eso sí le comió bien, eh? Sí, sí Tiene que ser más o menos una medida Más o menos Ese te cayó 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 Ese te la pudriendo A la cámara Ese te la pudriendo por dentro Ese te la pudriendo por dentro Ese te la pudriendo Ese te la pudriendo Ese te la pudriendo ¡Ah! Pon dos Pon dos Ojo Yo pongo la yeña, gordo A los casados Agarren lo que es un bocado de sus comisiones Es personal Huele Eso sí Tengo que echar un pedo Yo llevo hasta tope Yo lo siento en mi cara Es el que más va a subir ¿Por qué? ¡Ah! La niña Ya no aguante, se puede salir, eh? Todo bien, todo bien Es que el aguachile yo sí le entro machín Y que esté picante Pero eso no es picante Es tecnología Pero esto, esto está raro, la verdad Químico ¿De qué está? A ver, Jess es la química aquí ¿De qué está la obra? De pasta Y... Saborizantes artificiales No tiene chiles naturales ¿Cómo se llama? ¿Es glutamato? Bueno, sí, tiene glutamato monosódico Y rojo 40 y... Y rojo 40 Me está cosquillando la cara Alcalés le están chocando la cara Algo así nació Bueno, aquí va mi tiro Ya no quiero jugar Pero ahí va Toma uno ¡Ah! Con eso Con eso está Con eso está Yo ya sentí calientito Me pasa No te hable esto Porque ya el estómago me siento raro Yo ya no juego Yo ya no juego Ya sentí calientito mi estómago Y como se me hace malo ¿Fuera? Sí, yo ya no El real está afuera Oye, el té de agua no, paro ¿Todo lo decimos? Es difícil ser... Me hace... Todos lo decimos Perdedor No lo siento Me rijo perdedor Me quedo Yo voy por agua Y los dejo ahí con mi familia Si se dan cuenta Yo no he probado Ni poquita agua Yo tampoco Mi reto es ganarle a mi papá Lo voy a echar Todos ponen Ya no quieren Todos comen Un mensaje para el que hizo esta sopa A ver si le puede hacer una poquita más fuerte Vean amigo Ya llegué bien cargote de agua Miren porque Está duro esto Ahí comenten Si quieren que hagamos más videos como estos Probando no sé Cosas raras Yo creo que también nos va a hacer daño El video que hicimos de los militares Kale Nos enfermó el estómago Y a ver este Y a ver este que tal nos deja Mañana Ejuel ¿Cómo sientes ahorita en lo picante? La verdad siento... Estoy muy enchilado Estoy hasta llorando Pero... Lo vamos a aguantar hasta el final ¿Yo? Sí Usted Yo bien Todavía Pues está picosa Está picosa pues Más o menos Es como una sensación medio rara La que se siente Pero... Pues no es picante Tierra Estoy tomando agua En picoso Pero... Vamos a ganar Yo... Si me estoy enchilando Pero está leve Lo único que sí me está dando daño Es que traigo mal el estómago pues Ok Estoy convirtiendo en contra yo Pero pues puedo... Tierra Tierra Ahora vamos a ver al príncipe encantador Pues yo... Siento mi lengua que me quema Pero... Vamos Y eso solamente es el primer paso Ay, yo estoy muy mal Y luego lo que te va a quemar Va a ser otra cosa ¿Qué te pasa con mi mamá? La previa ¿Qué te pasa con mi mamá? A ver A ver madre A ver... 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 Dígame el secreto de mi mamá ¿Qué te pasa con mi mamá? No pues en guerrero Si lo habíamos comido Chile... No... No le dije al irras no a ti Lloramos con el gran burú ¿Usted qué opina del ramen este? A mí se me hace bien, simplemente que yo pues casi por lo real siempre con que adquiere el suavecito sudor Pero no, está buena, está buena, poquito nomás, pero no siento nada Mi apá dice que no pica, pero que le explique su sudor que no pica porque está chachorros Y hace frío No, la estoy sobreando además, estoy sobreando Yo la lenta hice esta partecita porque ya no viene enchilado y ocupado un descanso Juego un descansito, pero si está bien picoso esto Ahí pruebenlo si pueden, encárguenlo por internet, no sé de qué manera pueden conseguirlo Pero si está muy picoso este ramen Pues ahorita vamos a seguir compitiendo, vamos a ir jugando A ver quién es el primero que se raja Y si quieren ver más contenidos como este, ya saben, suscríbanse al canal Y no se olviden de compartir Y otra cosa, ocupo suscriptores, os pueden llegar a los mil suscriptores Así que échenme la mano Listo, ahora si no vamos a ir más recio, ahora si rápido, todo rápido Y ya para ir terminando el video porque se va a alargar mucho ¿Ahí qué vamos a darle? Que se largue Sí, que se largue El príncipe encantador El joel Príncipe encantador Uy, 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 uy Pon dos Nos trae Pon dos, pues va a poner a dos personas a comer Va tu papá Pues ¿Por qué yo? Porque no te hacen noches No te hacen noches a usted, pues No te llaman No te llaman Y dos, ¿qué trae contigo? Ya van dos, que me pone a mí, dos Estos chiles Pon dos Pon dos Este juego está bien, como fue personal, yo pongo al joel de uno y a mi papá de otro ¡Anda! ¡Ey! ¿Qué te pasó? Están pasando con mi papá Están pasando con mi papá Mi rival es mi papá y no voy a buscar la honra Está por aquí ni tan puesto Mi papá se ha comido un montón ¿Es el líder más fuerte? Sí, es para así Ya papi Ya con eso para... No, dale besona Ahí está A ver hermano, échale Ya Ahorita Échale, échale, échale Pon dos Pongo el Israel Y a mi papá ¿Otra vez? No Mira amigos Al final de cuentas ustedes ahí donde están viendo el video Ustedes dirán quién es el que ganó No lo hago por ganar, simplemente porque me gusta Mi papá, mi papá, mi respeto es el que está dejándonos el ejemplo aquí ahorita La verdad La voy a... No, no, no Eso no giro, eso no giro Así, que gire Toma ¡Dos! ¡Come dos veces! Por hacerle el mal al suegro ¡Come dos veces! ¡Muchale bien! ¡Ay, odito! Pon dos Pone a dos personas a comer Pongo a Alizaía Y a Caleb ¡Andale! ¡Se vengose! Algo adentro de mi sabio Está moviendo Está bien, está bien Está valiente Echérgale ¿Qué va este? ¡Nada! No sé por qué te hicieron la necesidad de mi esposa No iba a dar una niña probadita ¡Nada! ¡Déjenla! 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 ¡Toma uno! Bueno, pues yo solito tengo que comer Y ya no lo estamos acabando A ver Ya no queda mucho Así que Miren Ahí está eso Uno bueno ¡Todos! 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 ¡Estoy bien fuerte! Pon dos Pon dos Pon dos Pone a dos personas Y yo estoy seguro Que vas a ver a quién va a poner Pues creo que vas a poner a Luis ahí Y a Luis ahí ¡Ay! Yo creí que era el ahí ¿Te perdonó? ¿Te perdonó? Sí, Luis ahí ¿Pero por qué? Yo no lo he puesto ¿No? Bueno ¡Ay! ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Un de penido a morrer ¡Chale! Pon uno Sacrifique a alguien Mi mamá Mi mamá se tienta de corazón y machín Me gusta ¡No, mi amor! ¡No! ¡Ay, juele! ¡Tú, mi amor, Luis! ¡No! ¡Para que no me bolera tanto! ¡Pero te lo dijo bonito, va! No, pues sí Se vale ¿Así con gusto, va, Joel? Un poquito, papi ¿Así hasta con gusto, va? ¡Arle bien! ¡No! ¡Ya, sí! Mi mamá ¡Tú, mi amor! ¡Tú, mi amor! ¡Meteis mal! ¡Ahí se ve a quién quiere el menos! ¡Bye, bye! ¡El artista! ¡A todos, por mí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Voy a volver! ¡Todos, vamos a comer! Me voy a quedar en todos Gracias, me está saliendo el moco a mí ¡Ah! De por sí De por sí Mira Nos tocó a todos, ni modos Hermano Termine con este sacrificio, por favor ¡Ah! Lo ruego Ey, pero te va a quedar un montón aquí en el plato Este lo acabamos, ya que si te llevamos Se lo hace el perro Mira, pues estamos haciendo por picor y por deshidratación Esta sube y sube Esta vez voy a dar un poco Porque ya casi no hay Pues que se tienen No comieron nada de ellos Creo que hay otra, ¿no? ¿La vamos a hacer de la otra o qué? Ya comimos dos Ya son dos No, no, el de la otra De la por dos ¿Y uno más fuerte? Creo que hay uno más fuerte No, ya no, por favor Pero si hay uno más fuerte Si les gustó este video Si les gustó este Pues ahí comenten el video para hacer un segundo video O hacer algo Antes de que se vaya No, no, ya que se vaya Ya que se vaya ¡Ay! Vamos a dejar esto, oiga Vamos a acabarlo Ya acabó casi ¿Cómo se hace para el creador de esta? ¡Bote! Hay otra más fuerte Hay otra más fuerte Hay otra más fuerte para hacer ¡Ay! ¡Que siga la comida china! Dice el historias ¿Eh? Que siga la comida china que lo digas Ok Bueno amigos, pues ya comimos Estimamos de comer Ya se terminó todo lo del platito aquí Hay que ver pues que opinaron todos Para ti, ¿quién ganó? ¿Quién es el chido aquí? El picante Para mí, mi tío Un punto Un punto para mi papá ¿A ti? Mi suegro Dos puntos para mi papá Y Kaleb Mi papá Su papá Tres puntos para mi papá Vamos a ver qué pierdan de este lado Y ahí ustedes comenten ahí Por ustedes quién estuvo más perrón Para este video ¿A tierra? No, no tuve rival Yo gané ¿Eh? No tuve rival, yo gané, es claro Todo lo vi Todo YouTube lo vi A ver, vamos a ver aquí Al príncipe encantador ¿Quién es tu más chido? Tu papá ¿Sí? Tu papá, sí Sí, pero ya no me tomes ¿Por qué? ¿Pero sí quién ganó? Tu papi ¿Y por ese pa? Pues yo creo que en público digan quién ganó Se miraron ahí en los Bien humilde Creo que se miró en los En los cubiertos, este En los tenedores Qué fue lo que La cantidad de que agarramos Algunos los agarraron bien poquito Otros lo estuvieron tirando No, cuál es el chiste A ver, a ver Quise venir a que le enfoque ¿Qué pasó, R? Yo digo que todos los Todos los que votaron con mi papá Es porque me tienen envidia Pero es claro que yo gané Claro que yo gané Ey, nadie dijo algo clave Y es que él está enfermito de su panza No tuve arribada Y comió también mucho Sí comió mucho Lelele Lele pancha ¿Qué es eso? Que algo que no tomaron en cuenta Es que él anda enfermo de la panza Y comió mucho también Y no se rajó ¿Sí cierto fue él? Sí es cierto Sí es cierto Mírame, mírame Lele pancha ¿Cómo no? Lele pancha Y bueno amigos Pues hasta aquí va a quedar este video Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Es algo distinto a lo que siempre hacemos Pero pues está chido pasar un momento aquí con la familia Tardamos un montón en acomodarnos aquí Tardamos bastante pero la pasamos chido ¿La pasamos chido? Sí Sí Y a ver cómo lo va mañana en el baño ¿Me pasa la pasamos chido? Bueno amigos pues Sí, muy bien Te deseo mi sonrisa porque así soy yo Bueno amigos Mi papá llegó a la reparación de la sonrisa, llegó tarde Amigos pues nos vemos en un próximo video Ahí mantengas el tanto de los demás videos que hemos estado subiendo Eh Ya saben todos los viernes tenemos un video nuevo A veces los lunes y martes Así que suscríbanse al canal Compartan con sus amigos Y nos vemos en un próximo video Cuídense todos Gracias